El pasado 15 de febrero Vanessa Claudio, una de las conductoras más carismáticas de Venga la Alegría, anunció su salida del programa, lo que provocó gran revuelo en las redes sociales pues no había comentado nada al respecto y todo fue muy sorpresivo. Tras su salida, se comenzó a especular sobre las posibles razones de su despedida, por lo que ella misma reveló que se iba porque conducirá el nuevo programa Mi Estilo de TV Azteca. Según Argen de TV, en el programa también estará Edith González, aunque la principal será Vanessa. El mismo medio aseguró que el productor de Venga la Alegría, Adrián Patiño, ya sabía sobre estos cambios, pero que intentó hablar con Alberto Ciurana, director de contenidos de TV Azteca, para que no sacaran a Vanessa del programa, sin embargo, no obtuvo una respuesta favorable. Además, se dice que el productor está en la cuerda floja, pues no mejora la audiencia del matutino. No obstante, ese no es el único problema que hay dentro de TV Azteca, pues, según Argen de TV, Ricardo Casares y Adrián Patiño se pelearon, debido a que el conductor le reclamó al productor que las menciones solo se las estaban dando a Tania Rincón y a Pato Borghetti, lo que le provoca una pérdida económica. No sabe cómo se pusieron las cosas, Adrián le gritó a Ricardo que la gente no lo quería y que incluso tenía contados sus días en el programa. Para finalizar, otro de los problemas que enfrenta TV Azteca es con Adal Ramones, quien supuestamente se encuentra muy enojado tras enterarse de que no conducirá ningún programa, pues Alberto Ciurana lo castigó por quejarse de la empresa. ¿Qué opinas de la situación de TV Azteca? Con información de Argen de TV e Instagram de Vanessa Claudio Fotografías Propiedad de Instagram y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com